Orígenes del terrorismo Las iglesias, los colegios y las universidades adventistas son centro de hostigamiento psicológico, centro de despersonalización, destruyen los lazos afectivos, destruyen la economía familiar, cobrando y enseñando o solicitando a los nuevos creyentes un 10% en efectivo para entregar a la obra un día de reposo que es la séptima parte del tiempo dinero, sumándolo daría un 24%, más un medio diezmo adicional en ofrendas y otros días de reuniones. También deben trabajar algunas horas a la semana. Piden más y más. En total, todo creyente debe darle a la iglesia un aproximado de 34 de cada 100. Lo aíslan de los medios de comunicación. Mientras se burlan de la ciencia y siembran a sus estudiantes y creyentes ese veneno, no le enseñan a los niños a pensar, castran la razón y cultivan la ignorancia. El único objetivo en la obra adventista es el dinero con engaños, mentiras, sofisticado método de persuasión coercitiva, es decir, en contra de la voluntad del creyente. Su imperio comercial se engrandece cada día más. La Universidad Adventista de Bonao, República Dominicana es un centro de violación de los derechos humanos. Ahí no hay libertad de expresión, no hay libertad de culto, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de comer lo que uno quiere, no hay libertad de casarse con quien uno quiere. ¡Qué horror!